Este es el Samsung Galaxy S23 Ultra, pero hoy he recibido el Samsung Galaxy S24 Ultra. Vamos a ver el unboxing, la configuración, también las primeras impresiones y una pequeñísima comparativa a ver qué diferencia nos encontramos con la generación anterior. ¿Lo quieres conocer? Pues quédate. ¡Comenzamos ya! Antes de nada, tengo que deciros que quería grabar este vídeo con el micrófono que visteis hace poquito en el unboxing, este de aquí arriba, el Holy Land Mark M2, a ver qué tal funciona, se mejora o no, y si no, pues volveré al de antes. Y aquí tenemos la caja, el color titanio, ahora acabando también en titanio, diferencia respecto a la generación anterior, al igual que los iPhone. De hecho, que aparece Titanium Grey y lo que no aparece es la capacidad. Ahí tenemos Samsung Galaxy S24 Ultra, la caja finita. ¿Por qué? Porque no tenemos el cargador en la caja y poquita más información. Pues bueno, yo creo que es el color más bonito. Aquí tenemos también otra caja, ¿o no? Sí, bueno, aquí también podrían incluir incluso una funda, pero no. Aquí nos encontraremos, pues mira, el cable, que al menos lo meten con el conector USB-C doble, y pues el pinchito que está por aquí. La batería sigue siendo igual, 5.000 miliamperios con 45 vatios de carga rápida y también carga inalámbrica. Este es el color, ya os digo que es precioso en imagen, yo creo que mola mucho más. Estas son las pegatinas, que sinceramente no sé para qué son. Y tenemos dos cámaras teleobjetivas, ahí están, con también el sensor principal de 200 megapíxeles y el angular de 12. Aquí ahora tenemos un teleobjetivo de 50, para tener un zoom óptico de 3 aumentos, y otro de 10 para tener un zoom óptico de hasta 5 y un zoom digital máximo de hasta 100. Puede ser que lo haya dicho al revés el tema de los zoom, pero bueno, uno de 5 y otro de 3 de manera óptica. Y ahí tenemos, este de la derecha es el S23 Ultra. Es que si no fuera por el color, nadie, yo creo que nadie, lo distinguiría. Sí que apenas en el teleobjetivo de la parte inferior puede haber ligeras modificaciones, ligeras variaciones, hay sensores de 50 megapíxeles con estabilizador óptico, el Lenovo S24 Ultra. Y de fino, pues también, más o menos exactamente igual, bueno, le doy la vuelta. Y además, sí que en este caso, la pantalla del S23 Ultra estaba como más curvada. Aquí no. En el S24 Ultra tenemos una pantalla que casi, casi es plana. Yo diría que es una tecnología 2.5D. Y ahí nos encontramos los sensores, que nos salen mucho del chasis. Bueno, exactamente igual que la generación anterior. Y el titanio, también hay que ver si se mancha con facilidad, como pasa también en los iPhone. De momento, pues no parece que ocurra esto, aunque se quedan un poquito marcadas las huellas. Así, en primeras impresiones. Tenemos el modo de subir y bajar el volumen, el encendido. Esto sí que es más redondo, pero ya os digo que la pantalla y la parte trasera no es tan curvada como anteriormente. En la parte de arriba tenemos los micrófonos para el tema de cancelación de ruido. Y aquí, pues no hay nada. Y en la parte de abajo, pues otra pequeña diferencia, donde tenemos la bandeja para la SIM 5G. También el USB-C. Y hay que llevar cuidado, porque fíjate donde han puesto también el pincho. Esto viene siendo muy habitual en muchos móviles. Este es el micrófono y este es el pincho para quitar la bandeja. O sea, cuidado, no pinches aquí, porque si no te puedes cargar el micrófono o el conector USB-C. Pero hay dos variantes mínimas a nivel estético. El negro o este de arriba es el S23 y el de abajo, el dorado o el titanio, es el S24 Ultra. Pues bien, lo que es el acabado. Este es más redondito del S-Pen y este es más plano. Me gusta más plano, la verdad, sinceramente. Y también la diferencia en el altavoz. Altavoz ahora lineal, una única tira, en vez de los puntidos que tenemos en el S23 Ultra, que según me dijeron, pues mejora un poquito más la calidad de audio o incluso el volumen. Lo veremos. Bueno, pues aquí tenemos los dos móviles. Yo creo que se puede apreciar bastante en la curvatura del S23 Ultra, que es el de la derecha, frente a esta pantalla que supuestamente ha mejorado ligerísimamente los biseles. Yo lo veo más o menos igual, con la cámara frontal también de 12 megapíxeles, pero como dije antes, pues un panel más bien recto. Yo diría que es un panel recto, pero con ligera curvatura 2.5D. De hecho, puedes tocar el marquito aquí en el lateral, tanto en la parte de arriba, la parte de abajo y también en el lateral. Bueno, agarre más o menos igual. Es un móvil bastante pesado, pero bastante simétrico también en la parte frontal, con los biseles muy apurados. Esta pantalla Quad HD Plus, dinámica AMOLED de 6,8 pulgadas, llegando hasta los 2.600 nits. Y el peso, el S23 Ultra pesaba unos 235 gramos sin la funda y el S24 Ultra para este caos de titanio, pues exactamente igual. Y estarás pensando, si son muy parecidos, ¿le valdrá la funda del S23 a S24? Aunque está un poco sucia, pero bueno, la te digo yo que sí y no. La cámara entra, pero los botones están un poquito más ahí hacia arriba, como puedes ver. También las terminaciones, bueno, las terminaciones sí, no estaría mal, pero bueno, si tienes una funda de S23 Ultra y la quieres aprovechar, salvo ese pequeño detalle que la cámara está muy ahí abajo y también los botones, pues bueno, le podría valer. Y antes de nada tengo que decirte que te suscribes al canal, actives la campanita para no perderte esta triple comparativa que voy a preparar enseguida. Vivo X100 Pro, S24 Ultra y el Pixel 8 Pro. Vaya tres bestias a nivel fotográfico. ¿Cuál ganará? Lo veremos pronto. Por lo demás, ya sabemos que tenemos el Snapdragon 8G3, 12 GB de RAM DDR5X, 256, 512 o 1 TB de almacenamiento interno. Lo que no sé es qué versión es esta, a ver qué capacidad, pues es la de 256 GB. Y este móvil parte más o menos igual que lo que, por ejemplo, puede costar el iPhone 15 Pro Max, es decir, unos 1.479 euros. Y sí, es más o menos lo mismo, pero ahora viene repleto de inteligencia artificial. Mira, por ejemplo, pulsamos la cámara, activo el angular ya que está muy cerca del Android, y pulso el botón de Home, va a aparecer, se va a activar la inteligencia artificial, hago un círculo y esto me va a hacer una búsqueda por internet, me vas a decir dónde está disponible, el precio que puede costar, pero también, por ejemplo, usar una función que me gustó, grabas un audio, hay varias personas hablando, pues con la IA te lo va a transcribir y te va a decir quién es el usuario 1, el 2, el 3, lo que han dicho en todo momento, la verdad que está genial. Además, con el Stylus, con el S Pen, también puedes escribir notas, y con la IA lo que va a hacer es hacerte unos esquemas, unos resúmenes con distintas opciones para que puedas estudiar, por ejemplo, mucho mejor. Funciones muchas, de las cuales si quieres ver el vídeo, pues te lo dejo aquí arriba, porque es muy interesante, y ayer pues subí ese vídeo con todo el repertorio de IA que tiene Samsung. Ahora bien, por lo demás es todo prácticamente igual, accesos directos para el Wi-Fi, elegir automático de pantalla, la protección de vista, también activar el modo oscuro o el modo claro. En la izquierda tenemos también las notificaciones y acceder a los ajustes. Esta pantalla es de 6,8 pulgadas, 120 Hz, voy a dejarlo en modo oscuro mejor, con esa fluida de movimientos que voy a dejarla en adaptable, que no te deja otra opción, simplemente se adapta en todo momento a 120, 60, o si quieres ponerlo siempre a 60 Hz para programar batería, también se puede hacer. También activar el Always On Display, cuando está la pantalla apagada y ver la hora, ver alguna función, la batería, que seguramente sea un punto importante de este terminal, también la barra lateral con las aplicaciones que más usamos, el mantenimiento, aplicaciones y en acerca del teléfono, la versión de One UI y Android 14. Ahora sí, digo ahora sí, porque muchos muebles todavía vienen con Android 13. Pues bien, One UI 6.1 bajo Android 14. Estaba poniendo el vídeo de ayer para ver si encuentra buena diferencia con el altavoz. Sí que se oye ligeramente algo más alto que el S23 Ultra, pero vamos, mínimamente. Sin duda la pantalla va a estar acorde a la gama, 4HD+, recubierto con Corning o la Glass y si te lo estás pensando, no lleva ningún tipo de plástico cubriendo este panel. O sea que si te lo compras, yo le pondría un gel, un hidrogel, un cristal tejado, o lo que sea. Y luego al final del vídeo os comentaré también un poquito sobre el S24 Ultra. Es que se oye algo más potente. Lo primero es un móvil de 172 de alto, 8.6 milímetros de grosor y un peso de 200 del P. Oye, esto para mucha gente le va a ser de mucha utilidad. Y bueno, nada, primeras impresiones. Un móvil que a nivel estético es más o menos igual. Pequeños matices, la pantalla que ahora ya no es curva, es más bien plana. También el acabado titanio, que oye, pues se agradece. Y además esa inteligencia artificial. ¿Merece la pena dar el salto entre el S23 y el S24? Yo creo que no, porque esa IA imagino que durante todo este año también la implementarán en la gama anterior de los S23 y S23 Ultra. Pero bueno, esto es mi opinión. Y además esa gama todavía va a ser más económica. Una cosa también a tener en cuenta. Nada más, hasta aquí el vídeo. Próximamente veremos un vídeo en 8K grabado con la cámara de la mente. También sea triple comparativa con el vivo, el pixel. Y por supuesto, la review de este IA S24 Ultra. Espero verte como siempre en el próximo. Hasta luego.